canal Puebla punto com Puedes sentir más que nunca Somos arquitectos de la consolidación de un mejor futuro para nuestros hijos En este proyecto cabemos todos Porque ahora vamos hacia adelante Hoy tenemos rumbo Los poblanos tenemos orgullo, valores, entrega y corazón Pero también tenemos memoria de nuestra propia historia Y de los valores que forjan hombres y mujeres de bien El presidente municipal Antonio Gali Fallad conmemoró en la Plaza de Armas de esta ciudad El aniversario 483 de la fundación de la ciudad Puebla En este aniversario el ayuntamiento estrenó una aplicación virtual para teléfonos móviles E inauguró la exposición pictórica Origen Trabajos Con los que se pretende que poblanos y turistas conozcan la historia de la ciudad de Los Ángeles Puebla en tu móvil es una aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas Que se emplea en la histórica maqueta de la capital poblana que está frente al Palacio Municipal Al fijar el lente de la cámara en un edificio miniatura La aplicación proporciona realidad aumentada Fotografías, reseñas y videos históricos sobre el monumento La exposición Origen muestra 16 obras gráficas históricas que se observarán en el Palacio Municipal El resto de esta semana Para Canal Puebla, Abel Martínez Ahora sí ya, acuérdelo En aquel momento, en aquel momento, en aquel momento, en aquel momento, en aquel momento En fin, una realidad virtual Estamos viendo en el momento Nos faltan las carrozas, las calles, en aquella época Canal Puebla, punto com